Jugadores de los Rayados a nombre de la institución Albiazul participaron en el 70 aniversario de Ciudad de los Niños repartiendo 300 mochilas de gran calidad para los menores en el campus Topo Chico. Luego de recibir una calidad bienvenida por parte de las autoridades de Ciudad de los Niños, Rodrigo Aguirre, Sebastián Vegas y César Ramos, se dieron a la tarea de entregar una a una las 300 mochilas para los niños y niñas del Centro de Desarrollo Educativo y Familiar.